Yo te dije que me suelte, que ya yo no quiero saber de ti Que lo que yo viví por tu culpa te toca vivirlo a ti Y a mí no me importa que ya tú me tires Te voy a bloquear hasta del whatsapp Tú no eres bacana como tú dijiste Te voy a hacer ver que no eres de nada Búscate otro que no sea yo Que soporte tu celo y tu estupidez Lo que sentía por ti murió Y yo te dije que me le iba a pagar con creer Y ahora tú me llamas y yo no contesto No quiero más peleas ni mensajes de test Deja de tirarme buscando pretextos Que tengo una nueva vida, soy otro molleto Contigo perdí mi tiempo sin que el reloj se me caiga en el mal fatal Ni con uno prestado yo te vuelvo a dar Me lo imaginé que estoy desafinada Tal vez no te mires arriba pero si te miro más Yo iba a ir a casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Y ahora tú me llamas y yo no conté, no quiero más pelea ni mensaje de test, deja de girarme buscando pretextos, que tengo una nueva vida, no hay otro molleto. Que a ti te desea que me dolía, que a ti no te importó lo que sentía, tú puedes rodar, no te quiero en mi vida, ahora me toca a mí prender fuego en la vía. ¿Cuál era tu progreso? Una hookah y un par de cervezas, el chapeo se te fue a la cabeza, no te si te va a jalar, y por lo que veo ahora te besas, que estoy burlado con un par de mamí fresas, Ese amor de mierda lo metí en un pamper y todas tus traiciones sucias las metí en un hamper, yo no quiero que te me empantes de allá pa' acá viene lo malo, espero que tú aguantes y digo, digo, digo A, 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 nos vemos luego y digo A, 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 nos vemos luego y digo A, 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 nos vemos luego y digo Búscate otro que no sea yo Que soporte tu celo y tu estupidez Lo que sentía por ti murió Y yo te dije que me le iba a pagar tu crédito Y ahora tú me llamas y yo no conté No quiero más peleas ni mensajes de texto Deja de tirarme buscando pretextos Que tengo una nueva vida, doy otro molleto Yo soy JC la nevidad A tú mi otro, güey King Nebula, JL Music El fresco más romántico Ah, Soso Grita Music Big Davey produciendo Hola bebé, Melosa Music La Melosa, abusadora Atomic, otro güey Otra C, la nebula Bulao Record Studio La Cama de Urbana El GCL Basis Yeah Yeah Ya Paquetico de galletas saladitas Que hay veces que estoy tan genio Que Aladdin me solicita Hoy tengo una cita con rockera y bailadita Y si tú nos va a matar, no ves morita Pulo al aire, te está al aire, todo al aire Yo no sé lo que le pasa Ando con más de diez mujeres Y mi componente hoy es lírico en la casa Pulo al aire, te está al aire Todo al aire, yo no sé lo que le pasa Ando con más de diez mujeres Y mi componente hoy es lírico en la casa Esto es una vaina movie Pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las citas Mucha pinta como un dalmata ¿Qué pasa? No te quille, mami, que yo soy la melaza Mucha pinta como un dalmata ¿Qué pasa? Mucha pinta como un dalmata ¿Qué pasa? Mucha pinta como un dalmata ¿Qué pasa? No te quille, mami, que yo soy la melaza Quiero ser tu vecino pa' yo Ver como es que tú te encaramas Pa' brechar todos los días Como te colocas cuando abres la ventana Quiero ser tu vecino pa' yo Ver como es que tú te encaramas Pa' brechar todos los días